¡Suscríbete al canal! Un Rexhan que ya está en segunda división, pero llevamos 7 partidos y en esos 7 partidos hemos ganado 4, ningún empate, pero 3 derrotas. La liga no va a ser fácil, eso está claro, en segunda división nunca va a ser fácil. Tenemos al Luton Town que ya tiene 19 puntos. Si no en el Plymouth va a haber alta competencia por intentar meternos en esos play-offs. Pero bueno, tenemos un partidazo, Rexhan y Blue Witch. 230 230 600 600 Un mínimo de vida más negación. No. No Y Magnus Yo voy a confiar un poquito Un poquito en él Vale Vamos a poner Ipwich Liam Cullen Dolly Beck Is Roar Mayno Paul Moulin Gordon Liam Cullen Se le fue Gordon que recupera la otra vez el Reksam Reksam que espera ir mejorando poco a poco Un poquito más los resultados Para tratar de meterse en esa zona alta de la tabla No está mal porque estarían puesto 12 Pero hombre Esperarán estar un poquito mejor Son dos goles a favor Son muy poquitos Los goles que tienen Dumbly 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 Presión Presión a Gordon Presión de Mayno No Norman Dumbly Cullen Cullen Aprende el rexam Uff No Se queda bien arriba, no aprovecharon la presión Este lo hace, lo tiene que hacer Ahí se viene Ahora tiempo cae esto Para darme ah el ipo que sólo llama 2 olas a favor y ahora nos acaba de enchufar 2 No hay niña. ¡Ahí está! ¡La pelota es suya! ¡Madre mía! ¡Pierdo el Rexha! ¡Va a entrar Davey! ¡Va a entrar Matondo! ¡Va a entrar... ¡Va a entrar Parkinson! ¡Entra Parkinson para adentro ya! El Mister dice que presión alta y presión alta Kulen, Davey ¡Amplio espacio por el lateral! Pero ahí se corta la jugada O llegan a apurar... ¡Makini la pelota! ¡Era peligrosa la jugada! ¡Con el énfasis en el verbo pasado! ¡Makini la pelota! Kulen... ... ... Pfff Pfff Andrés McBuson Bueno, es bien ¿Tú que tal? Madre mía, que desastre hoy Que desastre, que desastre, que desastre Matondo, matondo para Paul Mouling Venga, coño, aquí va por un gol No puedes perder esos balones, tío Madre mía, madre mía, Nimwich No sé cuántas largueras lleva esta gente Nada, nada, no estamos, hoy no estamos Este partido no estamos No es una derrota contundente Madre mía, nos tienen locos probajes Nos tienen locos probajes, nada, nada No, 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 sonríe a nosotros ¿Quién es este? Nos enchufa tres goles ¿Qué es el arquero que está haciendo hoy? ¿Qué es el arquero? Y ahí va, como el conejito Mira, sigue y sigue, no para Y se viene, le pega, le pega Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra Es un maestro, eh Ya pasó el peligro, no hay problema Atención, busquen el segundo palo. Bien hecho, como tenía que cerrar el entorno de la bocha. Atención. La pelota desviada por el costado. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Le están achicando los espacios y no puede salir. Ha llegado bien al juego del contrario. Y consigue dejar la marca... No hay manera de poder hacer algo hoy. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. No hay manera de poder hacer algo hoy. ¡Ven a la pelota a la área! Ahí está el pitazo final. Vaya, si el cuadro local hoy ha decepcionado. Vamos ganando. Esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Nadie lo esperaba y nos queremos por lo ajustado de la diferencia del marcador, que es increíble. ¿Qué tal? Chaplin. Conor Chaplin. me la enciufa tremole no, 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 no. Nell'anna ha potuta male. Harry Wild, ok. Gracias. Y nosotros que nos vamos a enfrentar el Hulk City, puesto 17 contra el Rexhan puesto 11 con 12 puntos, mas vale que despabilemos porque yo no termino de ver esto de nuevo, esto viene, no estoy viendo esto nada, nada, nada viene, cambio las alineaciones, vamos a ver que podemos hacer ahora. No se viene la fiesta del fútbol, la energía, la alegría, la pasión que se sienten no tiene comparación, no se muevan de sus amigos, siempre es emocionante volver a estar con todos el Hulk City contra el Rexhan, a ver si el Rexhan va recuperando poco a poco su estilo de juego que le ha hecho llegar hasta segunda división, pero van a tener que hacer cambios porque como sigo así, no, no voy a conseguir lo que ellos quieren, que es intentar meterse puestos de playoff para la Premier League. jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No, 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 no. Perdón. ¡Qué pena! Muy bien, Maino. ¡Paul Mullin! ¡Qué coño! ¿Quién va a ser si no? ¡Nuestro capitán! ¡Pff! 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 ¡Sacan al Lumli! ¡Pff! ¡Ju! Clark... Bien, esto es lo que hace siempre Raxxam. Están presionándolo en el fondo. Entra bien, se escapa la peluta, no se que de mano. ¡Ay no! Paul Molín. ¿Han cortado bien ese esférico? No. A ver si esto trae peligro. Esta es una entrada salvadora. Matondo. Paul Molín. Morton Davey. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Todo puede ser mejor. Todo, todo, todo listo. Hasta esto también. Ahora saca el arco. Si no recuerdan cómo fue el gol acá, se lo mostramos de nuevo. No. 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 voy a arrancar la segunda parte sin cambios en el rexam dole dole fuera me tocó el portero Gordon Fraser Fraser oh mira como sigue con la pelotita atada y es impecable la recuperación del balón ante este ataque le queda todavía media hora vamos a empezar los cambios ya oh Gordon, Gordon, Gordon Gordon no me lo puedo creer por Mooling gol es que Mooling sana tiene que estar es que así sí este es el segundo que clava y ahí lo tiene ya el candidato para figura del partido estas cosas el instinto, el olfato no se desaprovechan el ver como esa pelota pega en el palo la primera vez y la segunda la manda a guardar directamente así al fondo vamos a hacer los cambios voy ahora a meter a ver voy a tener esto aquí voy a quitar la polmoling voy a entrar voy a quitar a Matondo voy a meter a Bata voy a quitar a Gordon voy a meter a Parkinson y esto y esto entramos en los últimos 20 minutos de partido después de abrir posibilidades acá sin complicaciones para el arquero perdón ay Mooling ahí está con la posesión a poder aprovechar paul Mooling va a llegar a tapar muy bien ahí no gran acción para recuperar la pelota en su área pueden ir a volar en el contraataque acá va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol Gordon vamos toma paul Mooling otro gol toma golazo chaval nuestro capitán Paul Mooling de justo ahora se va baby Dios mío es que va a matarlo el arquero regala la pelota ¿qué pasa? victoria 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 visitante es la diferencia de dos goles es lo que hemos visto en el partido el rival nada por acá esto va a hacer que escalemos un puestito estamos décimos nueve partidos cinco victorias cero empates cuatro derrotas 16 goles por 15 goles en contra estamos encabando muchísimos goles vale tenemos partido segundo clasificado segundo clasificado segundo clasificado nos toca la arcena en la copa que mala suerte bueno me gustó cool en suplente fraser titular me gustó matando por aquí y ya está entonces bata por bailey y cubren por aquí y mal no son vamos a decir que mal no son por aquí venga vamos la espera que sea terminado los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos conmigo conmigo y mafial es un enorme gusto recibirnos en esta gran cita del fútbol un evento de máxima calidad mi nombre es Fernando Palomo vamos allá Rexhan décimo contra el Luton Town segundo clasificado Beck Fraser Rexhan está empezando un poquito a despertar pero claro este es un señor partidazo aquí se juega bastante contra el segundo clasificado duly fuera buenísima gordón gordón ahora sí que bueno me encanta mucho gordón gol el primero del Rexhan esto es esto es lo que le gustaba lo que le gustaba como ayuda como ayuda a este equipo funcionó así era de tener presiones presión alta y no dejar jugar al rival y tener bastante posesión entonces así que estamos encajando muchos goles y es la misma defensa que la temporada pasada vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer plan muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien matando perdón a ver qué destino tiene este ataque voy a hacerlo ay qué pena moling está con ganas viene a enchufar un hat trick contra el Hulk City sí matando palmoling uy Ryan centro de matando palmoling gordón 4-4-0 Norwich 1 33 minutos del partido actualizando la información muchas gracias no 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 mengey ah cuidado bien bien Beck vámonos no Campbell Campbell Paul Moling matando ojo ojo Venga, vamos a defender. Cuidado. Bien. Bien, señoras y señores, abren las puertas a un nuevo partido. Fíjate bien, Fernando, ¿eh? Está presionado por prácticamente toda la defensa, pero qué manera de resolver algo que parecía bastante difícil. Y la pizarra por ahora. 1-1. Bien, claro. Bien, bien, bien. Vámonos. Matundo. Dunley. Fraser. Venga, vamos. Ahora. ¡No! No, 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 no. Uf, Lum. Lumley acaba de salvarle el segundo. Vale, cambios. Van a entrar Davey. Van a entrar Bata. Parkinson para adentro. Y aguanto, si lo meto a Kula. Davey. Vámonos. Uf, te vi. Paul Mouling. Muy solo. Puedes sentenciar Mouling. Gol. Gol de Mouling. Nuestro capitán. Nuestro gran capitán, Paul Mouling. Que enchufa el segundo. Gol. 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 La clavo en el ángulo. La vio pasar. Llegó el empate uno a uno. El gol llega a los 66 minutos. Bueno, reiterando... Ay, me quito el tiro ¿Cómo me quito un tiro, cabrón? Vale, cambios, cambios, cambios importantes Porque salir Paul Mullin va a entrar Cullen Y se va en Fraser, entra Magnusson No sé por qué coño me quita Pero menos una si es delantero No lo entiendo Se va a ir el Capitán No lo entiendo en los últimos 15 minutos Norton Dave, aguanta ¿Qué hiciste? No, no, no Está aguantando y sobreviviendo Reksam Presión alta ¡Fraser! ¡Saca de esquina para Reksam! Centro de bata ¡Fuera! Oh, back Back, 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 back Joder. ¡Victoria al Rwaxam! Que gana al Luton Town. Partido que ni de coño pensaba que yo iba a ganar la verdad. Vale, tenemos un señor partidazo de la Carabaoca. Rwaxam Arsenal. Madre mía. Madre mía. Donde deberían haber rotaciones. Alguna rotación. Pero... Lo único que vamos a hacer es que Bayley va a jugar titular. Y ya está. Un poco de ese cambio es lo que va a pasar. Y ya está. ¡Gracias! 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 SEMUCHUF! SEMUF! Señor partidazo Se juega La Carabao Cup Estoy a controlar Serán Saka El Lomley Bailey, perdón Beck ¿Se vio con muchos suplentes en el Arsenal? ¿O que ha pasado tiempo? Carrasco, joder Mata Aún más para el Molin Más para el Molin Más para el Molin Tocan Rucksam Gordon Beck Paul Molin Paul Molin Paul Molin Paul Molin Nuestro capitán Que enchufa otro gol Bueno, señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peli ¿Verdad? Era tan divertido Que hasta mi abuelita Hubiese marcado ese gol Atacó los ojos cerrados El Rex Y ahora el Arsenal necesite empatado con el tiempo que queda Reaction dando una sorpresa Se han dado bastante bien las copas Con lo que Lleva a Parkinson De Mister Y se han plantado Casi casi en las finales Puff Esto era un golazo Eso hubiera sido un golazo Eso hubiera sido un puñetero ¿Qué pasa? Que ya ha habido un año que les pasó Mucha factura El estar pasando de las rondas Porque No consiguieron ese ascenso Se quedaron en las puertas Bailey Corner ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Vale! ¡Niño, me cago con la puta! ¡No, no! Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único quiso es grabarle el arco. ¡Por Dios! ¡Niño, me cago con la puta! 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 ¡Niño, me cago! ¡No, no! ¡Niño, me cago! ¡Van a hacer cambios! ¡Niño, me cago con la puta! 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 Perdón. Perdón. ¿Qué gol de mierda? Qué suerte. Me cachi la más resalada. Mata es malísimo, tío. ¡Oh! ¡Li! ¿Li? Muuu. Rechaza y sigue el juego. Ahí termina la jugada, parece. Martín Odegor Quedan 15 minutos en este partido Ahí está buscando el contraataque Odegor El paro largo Qué buena tajada tras el cabezazo Espectacular la estirada y la atrapada Corner al corazón del área La crambolea se lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Lee Cule No se metieron Podía hacer el empate Lo acabo de desperdiciar La verdad que no creo que haya más tiempo para otra jugada Recurre a un cambio el arsenal Le están achicando los espacios No puede salir Lautaro Martínez Solo un gol Se está separando Queda mucho tiempo aún Para poder igualar Solo le queda el arquero Gol Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Piena ahí para quedarse del juego con la pelota Y en su propio sector ¡Venga! 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 y estamos fuera de la carabalca un poquito mejor en liga pero aún así estamos fuera del playoff bueno lo voy a dejar aquí porque me he enfado asi que nada lo he dicho estamos en octubre 10 jornadas, 6 victorias, 0 empates 4 derrotas lo que hay asi que nada veremos a ver que es lo que podemos ir haciendo de cara a a lo que queda de año y ver si podemos reforzar algo el equipo en el mercado invernal asi que nada como siempre digo si me estas viendo desde youtube dale like, suscribete, activa la campanita y si me estas viendo desde twitch si, me quedo en la tina de verdad mañana con mas, adios y y y y